Estamos de vuelta en el rock show. Dave Mustaine, de nuevo, siempre hablamos de Dave Mustaine aquí. Dice que quiere hacer una colaboración con James Hetfield. Otra vez, Dave Mustaine. Ya estamos hartos de Dave Mustaine. No. Era una noticia que había que dar. Sí. Porque primero no le íbamos a dar esta noticia. Dijimos, estamos hartos de Dave Mustaine. Dave Mustaine se ve que como acaba de sacar su álbum, quiere dar que hablar. Entonces, no se le ocurre nada que decir que él quiere hacer una canción, quiere volver a componer con James Hetfield de Metallica. Eso es extraño porque este más ha estado peleando contra Metallica desde que conozco su carrera, creo. O sea, desde el principio ha estado con discusiones legales y un montón de cuentos. Pero en la película pedía cacao. ¿En cuál? En una película que sale con Lars y él... Ah, en Some Kind of Monster. ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué me sacaron? Y lloraba. Y lloraron los dos. No, pero todavía se siente que hay un cierto rencor ahí de Dave Mustaine de toda la vida. Así que creo que así va a ser para toda la vida. Claro, él tiene el rencor, pero es como amor y odio. O sea, él se muere, de hecho, con esta declaración, se muere por volver a hacer algo con Metallica, con ser parte de Metallica de alguna manera. Como diciendo, yo estuve al inicio, ahora de vuelta estoy. ¿Entendés? Y de algún modo también creo que todo eso lo motivó a ser una buena banda como Megadeth. Pues la verdad que me gustaría ver algo entre James y Dave Mustaine. Son súper artistas los dos. Antes que se mueran. Pueden hacer algo interesante. Porque la verdad que como guitarristas, compositores y cantantes creo que son espectaculares. De lo mejor que hay en el metal. Bueno, vamos con una pequeña pausa. Seguimos en el Rock Show.